Y yo puedo comerte como a ti te gusta Y solo te dejas querer Mi caliente o de fuerte Y cada que no me lo no se me asusten No hay más tiempo que perder Cuando se vive una vez Soy la mala imprensa y eso te gustó Quieres ni llamar, hacernos a mi amor Eres una diabla, vea como baila El 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, por hoy te ando Y valenciaga, a ti me sobra lana Porque quieras mi amor Tú la princesa, llevando en la lona Y si te dejas, ves que en el cubo no te da La que ya te voy a dar La que ya te voy a dar La que ya te voy a dar